Muy buenos días, mi nombre es Sandra Ponzo y les comento que hoy damos comienzo a nuestro segundo encuentro virtual de capacitación organizado por el grupo técnico de trabajo de capacitación IDERA. El tema que vamos a desarrollar hoy, desarrollo de mapas con UGIS 2 Web. Voy a presentar a nuestros oradores hoy, en primer lugar, Cristian Matías Werner, de Cooperativa Canbalache, él es geógrafo de UBA, maestrado en tecnologías urbanas sostenibles de CIUBA y cooperativista. Es socio fundador de la Cooperativa Canbalache, que es una organización que promueve y difunde la geografía, la economía social y el uso de los CIC. También se desempeña como docente en la carrera de geografía de la Universidad Nacional de 3 de febrero, y en diferentes cursos de posgrado de extensión universitaria de la Universidad de La Plata, de la FIUBA y de la MATATS. También nos acompaña Sebastián Martínez, Cooperativa Canbalache, cuya formación es ingeniería en informática y desarrollador full track orientado a los CIC. Es socio de la Cooperativa Canbalache y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de las CIDES y aplicaciones web GIS. Coordina proyectos de programación y la creación de contenidos de gran cursos de la base de datos y mapas web. Cris, te dejo con todas estas personas que quieren ya empezar a escucharte. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias Sandra. Muchas gracias a Aidera también por el espacio, al grupo de trabajo de capacitación por volver a convocarnos. Estamos muy felices de estar acá. Como comentaba Sandra en la presentación, la intención de hoy es poder en este tiempo desarrollar un mapa web a partir de un complemento de CUCIS que se llama CUCIS to Web. El objetivo de esta parte es trabajar con un proyecto que está previamente armado en CUCIS y lo vamos a ir publicando y compartiendo para todas las personas que queramos a partir de ese link como si fuese un mapa web. En el chat de esta transmisión van a encontrar un link a un repositorio de Dropbox donde están los materiales prácticos que vamos a ir utilizando por si ustedes en sus computadoras quieran replicar lo que vamos haciendo en el taller. Y si no, después pueden mirar toda la transmisión y replicarlos tranquilos en otro momento cuando ustedes los dispongan. Voy a hacer una aclaración. En caso de que ustedes ya cuenten con Dropbox personal y el link no los deje acceder, prueben desde una ventana incógnito o bien se desloguean desde su sesión y abren mesa genérica. Puede llegar a pasar que les diga que la ruta no existe por eso. Pero si no, si no utilizan, no van a tener problemas para acceder. También hay un link para la asistencia a esta capacitación, un formulario para para dar consentimiento que estuvieron presentes. Bueno, voy a los software necesarios para ir replicando y ir utilizando esta presentación. Va a ser QGIS. Tenemos también, recomendamos un editor de texto enriquecido. Nosotros ahí recomendamos el Notepad++, que es el que utilizamos. También, bueno, algunos de los navegadores que utilicen como Google Chrome o Mozilla preferentemente. Y también el GitHub Desktop como opción del repositorio para descargarse también material. Bueno, le cedo la palabra a Seba para comenzar con el taller. Yo no te estoy escuchando. Seguramente estábamos. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Cris. La idea de este taller, entonces, es trabajar con esta herramienta llamada QGIS2Web. Este es un complemento de QGIS que permite la creación de visores sin tener conocimientos de programación. Lo que hace es directamente levantar la configuración del proyecto, la simbología de las capas, el orden y el contenido de sus tablas de atributos, y toma esos datos para generar, digamos, una salida estándar web. Esta salida en web está hecha con HTML, CSS y JavaScript, y tiene a disposición tres bibliotecas distintas de programación, que todas son orientadas, digamos, a la generación de plataformas con datos espaciales. De las tres opciones disponibles están Open Layers, Leaflet y Mapbox. En este taller vamos a estar trabajando con Leaflet porque es, digamos, nuestra biblioteca de preferencia. Nosotros en Camalache hacemos muchas de nuestras plataformas usando Leaflet, más que nada por preferencia, y además porque posee un kit completo de funcionalidades extensivas, que son plugins y extensiones, que nos permiten agregar herramientas, digamos, a este visor. Para trabajar con este plugin, primero tenemos que preparar el entorno. Lo voy a mostrar así, así se ve mejor. A ver, ahí está. Para preparar el entorno tenemos que partir de una instalación de QGIS, ¿sí? Tenemos que tener QGIS instalado, y tenemos que instalar los complementos QGIS to Web y Quick Map Services. Si estos, si trabajan con SIG, probablemente el segundo plugin de Quick Map Service lo tengan como reconocido porque es este plugin que nos permite cargar distintos proveedores, ¿no? De capas base, ¿no? De todo el mundo. Y ir agregando mapas de base en nuestros lienzos de trabajo. El Quick Map Service se instala y después tiene esa opción en la que tienen que entrar, que ahora lo vemos igual, que tienen que, digamos, permitir la descarga de fuentes externas, y ahí viene como un listado mucho más completo de capas base. Y el plugin de QGIS to Web simplemente se busca y se instala, ¿no? No requiere configuraciones previas. Eso lo vamos a, vamos a ir intercalando entre presentación y acción, ¿no? Entonces ahora voy a presentar mi pantalla completa y voy a mostrarles cómo se hace eso, digamos, desde el QGIS. Bien, ¿me avisan si se ve, por favor? Sí, ahí se ve. Genial. Bueno, acá tengo el QGIS abierto, ningún proyecto todavía. Habíamos dicho que la parte de los complementos hay que ir acá y poner a administrar e instalar. Esto siempre está, digamos, supeditado a su conexión de internet, pero hay que buscar los dos plugins que en este caso ya van a estar instalados, pero por un lado tenemos el QGIS to Web, que está acá, ¿sí? Simplemente instalar. No tiene mayor complicación. Y después, bueno, el de Quick Map Service, que también se instala desde acá, ¿sí? Pero una vez que lo tienen instalado, tienen que ir a la pestaña Web y en esta opción que se despliega, ir a Settings. Cuando vamos a Settings, nos aparece este asistente de configuración y tenemos que ir a la última pestaña, que en inglés dice More Services, y acá, bueno, explica que hay que hacer clic en este botón para traer, digamos, el pack de capas base, digamos, más conocido o el que más utilizamos normalmente. Esto después de una breve descarga, el plugin ya está listo para traer todas las capas base que querramos. En este caso, bueno, lo cierro porque ya está hecho, pero para verificar que eso se haya aplicado correctamente, deberíamos, en el desplegable de Quick Map Services, ver muchos más proveedores que antes. Creo que la primera vez, no sé, cargan un par nomás de links, pero una vez que ya está instalado todo, aparecen, digamos, las capas de cartas, las de Google y las de otros servicios. Bien, ahora lo que voy a hacer es abrir el proyecto, que es el que, bueno, está en Dropbox, ¿sí? Este proyecto lo vamos a abrir. Bien, acá, bueno, le cedo la palabra a Cris, no sé si querés contar un poquito más sobre este proyecto. Sí, primero, volver a decir que el proyecto está disponible en la carpeta de material práctico que se descargaron. En particular, este proyecto, como ven, lo armamos en Cujís y tiene datos procesados de las denuncias relevadas por la línea 144 que recibe denuncias de violencia de género acá en nuestro país. Esta información está disponible para descargarse en el sitio de los datos abiertos de Nación. Nosotros pusimos el link, ¿sí? Donde está el, dice el origen de los datos, está publicado para que ustedes se lo puedan descargar de múltiples formatos. Y tiene distintas combinaciones de esa información que hicimos nosotros para poder presentar y trabajar este material. La primera capa que se está mostrando ahora, que está grabada en forma de círculos, es la de violencia física mostrada en porcentaje. No sé, Seba, si podés ver que se vea la categoría. Ahí va. Van a ver que tiene cuatro categorías. Esto muestra del total de denuncias recibidas, está graduado en cuatro categorías. Y la primera es, del total de las renuncias recibidas, cuáles son por violencia física, menos del 50%, ahí hay dos provincias. Después está entre 50 y 60 y va escalando hasta más del 70% con el círculo de mayor diámetro y el color más oscuro. Como capa base, estamos viendo la de la tasa de femicidio por provincia, que esta información muestra del total de los femicidios, del total, perdón, sería la cuantificación anual, o sea, en este caso la información es del 2022, de esos homicidios. Cuáles fueron mujeres asesinadas por razones de género. A eso se refiere con femicidio. Y la tasa está creada por, está en números absolutos y hecha cada 100.000 mujeres. Entonces, de esa manera, se puede contrarrestar, por ejemplo, entre las dos capas, aquellas provincias con mayor cantidad de violencia, de denuncias con violencia física y la de tasa de femicidio por provincias. Hay muchas capas más que nosotros fuimos replicando, la pueden ver después en el proyecto y analizarlas con tranquilidad. Desde luego, crear las mismas a ustedes que les parezca interesante analizar con esa información. Esto era solo a términos de poder mostrar, tener un insumo para mostrar el proyecto. Buenísimo, gracias Cris. Entonces, con este proyecto, que tiene distintos, digamos, modelos de simbología, como que lo hicimos un poco a propósito, como para que se vea el... ¿Pero? Ahí hay una pregunta en el chat. Ah, genial. Sí, te digo, dice, tengo QGIS 3.28. ¿Con esa versión se puede trabajar? Sí, sí, perfectamente, sí. Sí, nosotros recomendamos siempre utilizar la versión de largo término, vieron, que está disponible en QGIS. En este caso también, justo la que tiene, está conectada. Y utilizamos esa principalmente porque es recomendable, quizás, frente a las versiones VETAS que van lanzando y tienen un montón de desarrollos y nuevas herramientas. Pero la de largo término suele ser más estable y este tipo de complementos funciona sin problema. Entonces, con la versión 3.28 no vas a tener problema, incluso con anteriores tampoco. Pero en lo posible siempre recomendamos utilizar la versión más estable de largo término, que está disponible de descarga ahí, en QGIS. Gracias, Rodri. Seguimos, entonces. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos un proyecto con la simbología cargada, vamos a explorar el plugin, ¿sí? El plugin acá aparece en la pestaña web, justo de arriba de Quick Match Services. Y dice la opción de crear nuevo mapa. Bueno, está en inglés, pero bueno, lo voy intercalando entre explicaciones en inglés y en español. Acá, básicamente, hay que prestar atención a que en esta ventanita se carga toda una acción de configuración. Pero vean que hay desplegables. No es que las opciones se terminan acá, ¿sí? Ojo con eso. Pero acá lo que hace es tomar los títulos, los nombres de las capas. Y bueno, en este caso este, como son nombres un poco largos, el desplegable, digamos, se va para este lado. Entonces, dentro de esta opción de layers and groups, lo que hace el plugin es barrer, digamos, ¿no? El árbol de capas y detectar cuál es la capa que está prendida. Y ya que, como la capa está prendida, digamos, en el proyecto, sugiere que la capa esté prendida también en el visor que se va a generar. Y aparecen un montón de opciones relacionadas, más que nada, a la visibilidad y a los pop-ups. Por ejemplo, por cada capa va a generar esta opción que dice pop-up fields, en la cual se definen cómo queremos la visualización de la tabla de atributos de cada capa. Porque, bueno, voy a abrir brevemente una capa para que vean cómo todas tienen, digamos, atributos, ¿no? Entonces, todas las columnas que están acá van a ser interpretadas por el plugin y nos va a sugerir, querés mostrar esta columna, o no querés mostrarla, o querés que se muestre con título o sin título. Todo eso se va a ver reflejado en la primera opción. Entonces, las primeras dos es para visible y si hay pop-up. Después dice pop-up fields. En pop-up fields nosotros podemos definir por cada columna si queremos que tenga una etiqueta, que en este caso está puesto no label, eso significa que el pop-up que se va a generar va a tener el dato y listo, ¿sí? Que puede ser un poco confuso. Entonces, podemos ir tildando inline o header label, que la única diferencia es que en inline label se va a generar un renglón en el cual el lado izquierdo es la etiqueta, o sea, va a decir FNA, y del lado derecho va a ser el valor de FNA. Y si no, voy a poner también header label, que lo que va a hacer ahí es generar un renglón aparte, ¿sí? Va a ser el título, y después va a dejar un renglón, y abajo va a poner el dato. Y eso se puede definir así, digamos, por cada columna, ¿sí? Por cada columna en la que igual estamos trabajando. Y después se repite la misma situación para cada capa. Noten que cada vez que la capa estaba apagada en el proyecto, acá también aparece apagada, eso igual lo podemos modificar tildándolo, y desplegándolo, y están todas las mismas opciones. Pero en este caso, levantó, digamos, lo que ya estaba, y solamente me aparecen abiertos o desplegados aquellas capas que ya tenía prendidas, digamos, en el proyecto original. Esta es la opción de, digamos, de las capas. Al final aparecen los ítems relacionados a las capas base, que en este caso también, como el proyecto tiene prendido la capa de carto que se llama Dark Matter, es la que va a ser, digamos, que va a estar de fondo, y la de Positron también está presente, pero va a estar apagada. Y en este caso, bueno, como son geoservicios, la opción del pop-up no dice nada, porque no hay atributos por mostrar. Después acá abajo, hay una opción, donde elijo, digamos, la biblioteca de programación con la cual voy a generar el visor. En este caso ya está tildado Leaflet, porque, bueno, usamos este plugin con Leaflet todo el tiempo, pero si es la primera vez que lo usan, puede ser que esté tildado Open Layers, y después, bueno, siempre se va a acordar la exportación anterior. Entonces, si cada vez que uno lo exporta en una biblioteca, después cuando lo vuelvan a usar, ya está pretildada la biblioteca del uso anterior. Acá hay una opción, que se llama Update Preview, que lo que hace es generar en la ventana de la derecha una vista previa, pero, bueno, a mí personalmente esta opción a veces no me funciona, como que yo estoy jugando con los atributos, poniendo Update Preview, y a veces se me rompe. Entonces, ahora no lo voy a usar, pero sepan que acá debería generar una vista previa del mapa. Eso no implica que si la vista previa no se genera, el export va a fallar. Es como que, como soy código libre, puede ser que el plugin no contemple alguna situación en la vista previa, y por eso no se genera. Ahora, bueno, si no hay alguna consulta, ahí me avisan mis compañeros, pero, bueno, paso a la opción de apariencia. Ahí hay otra pregunta, Seba. Ah, genial. ¿No hay? O hay, perdón. Ahí te le digo. Ah. ¿Hay algún límite de carga de capas que podemos publicar? Consultan desde el canal. Bien, genial. Bueno, este límite de capas en realidad virtualmente no hay, pero lo que sí es cierto es que, a medida que más capas tenga, más pesado va, más tiempo va a tardar el plugin en generar todo, ¿no? Porque ahora voy a explicar qué es lo que hace por detrás, pero, bueno, sepan que a más capas que mostrar, la generación va a tardar más, y puede ser que la navegación del mapa final termine siendo más pesado, porque se van a generar archivos geojson, por cada dato, digamos, que viene de un shapefile, y eso a la larga en proyectos muy grandes, no sé, estamos en 50 capas o más, por así decirlo, puede ser que genere algún tipo de lag, porque después del otro lado, toda esta tecnología se va a renderizar en un navegador, y el navegador va a tomar el papel de cargar los archivos, cargar la simbología, mostrar el mapa, mostrar el pop-up, entonces, sí, si bien no hay un límite de capas, va a haber una cantidad de capas X, en la cual el visor va a ser difícil de navegar o incómodo, entonces, hay que jugar un poco con eso también. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la segunda pestaña, que es la de Aperience o Apariencia, sí, acá podemos definir algunas propiedades que suelen tener, digamos, los visores, ¿no? Cuando, tengan en cuenta que la intención de este plugin, es generar un visor estándar, entonces, hay opciones que puede ser que las dejemos como, no están, y después, si queremos cambiar algún detalle, y no están las opciones que nos ofrece, bueno, podemos ahí utilizar nuestro entendimiento del código, como para modificar cosas que querramos, en este caso ofrece, por ejemplo, añadir la descripción, y podemos elegir en qué parte de la pantalla, a esa descripción aparezca, esas opciones ya están definidas como las cuatro esquinas, porque ya sea cualquiera de las tres bibliotecas de programación, siempre las opciones van a estar en las esquinas, las vieron, porque ya sea leaflet o map open layers o lo que sea, uno siempre tiene la sección de las esquinas para poner o las leyendas, o los menúes, o las descripciones. Después me sugiere una address search, que eso es uno de los plugins de leaflet, o bueno, un plugin de cualquiera de estas tres, que es una cajita de texto, donde va a georeferenciar direcciones, seguramente a través de un proveedor libre como SM. Acá nos podemos elegir si el listado de capas, que es el que tiene el proyecto, aparece expandido, colapsado, o sea, con, digamos, todo cerrado, o que no aparezca. Y después, bueno, aparece este attribute filter, que acá aparece, digamos, todas las columnas por las cuales se podría filtrar, como que uno empieza a tilar esto, y después aparecería un pequeño buscador, para filtrar por esos atributos. Ahora, para que el visor salga lo más limpio posible, no voy a estar jugando mucho con las opciones, pero sepan que acá pueden estar un ratito largo, tuneando, modificando, dejándolo a gusto, hasta que digan, bueno, me gusta cómo va a salir. Abajo está la opción de geolocalización, que, bueno, en un navegador, sabemos que va a geolocalizar más o menos, porque va a tomar, digamos, la IP del ISP, de nuestro correo de internet, pero si están en un celular, ahí sí, pues, que entremos al visor, que está generado con el celu, y nos mande directamente a nuestro punto. Después ofrece otras opciones, como, bueno, búsqueda de capas, el tema de la proyección, ¿no? Que la proyección del proyecto, que en este caso es WGS84, coincida, la herramienta de medición, se puede poner que sí, que no, ya la voy a poner métrico, para que quede, digamos, como se suele usar. Y después, bueno, el tema de si queremos que el pop-up suceda cuando le pasamos el mouse, o cuando hacemos clic, ahora lo voy a dejar sin tildar, porque creo que es más cómodo hacerle clic, porque si no, cuando hay muchas capas, el pop-up va a empezar a, digamos, a mezclarse. Y después tenemos la opción del template, que eso quiere, significa que, si queremos que el mapa aparezca utilizando la pantalla completa, o que tome canvas size, que sería como el límite del lienzo en el cual quepan todas las capas. Y después algunas cuestiones más sobre visuales, ¿no? Icono de colores, esta es la opción de colores, por si queremos que tenga, no sé, un header distinto. Y después ya en lo último, el tema de las escalas, que también, si queremos que el visor cargue, digamos, con un extent posible, o con un feed a todas las capas, los niveles de zoom que van dentro del 1 al 28, y si queremos que el visor esté restringido a su extent, que sería su encuadre, ¿no? Como que el visor no nos deje navegar por fuera de los límites de lo que tenemos definido en el proyecto. Eso sería, acá hay un montón de opciones que se pueden ir probando, cada vez que generemos un visor, se van a generar una serie de archivos en una carpeta, y cada vez que cambiemos una opción, tenemos que exportar de vuelta, ¿sí? No es, digamos, que voy actualizando un proyecto ya generado. Bien. Después en la tercera pestaña, está la opción de export. Acá siempre hay que prestar atención, porque cuando, ¿Hay alguna pregunta, Seba? Sí. Preguntan, ¿Hay algún requerimiento para que se puedan configurar las capas o grupos o pop-up? Bien. ¿Algún requerimiento previo? No terminé de entender la pregunta. ¿Si se puede configurar las capas o por grupos? Ok. Sí. Acá algo que, bueno, utilizando este plugin aprendimos con el tiempo, es que si se definen grupos de capas, digamos, en el proyecto, ¿no? No sé si se ve el puntero de mi mouse, pero si se definen de este lado, después el plugin, como que no termina de leer todas las capas correctamente. Entonces, para que el plugin por lo menos parta de una base, las capas deberían estar sueltas o libres, como están ahora, pero después, pos-generación del visor, se pueden generar grupos. El tema es que el plugin no va a entender si las capas, tenemos otra consulta. Sí. En el caso que hicimos imagen Sentinel o Landsat, ¿utilizamos el formato Geotip o algún otro formato optimizado para el uso en la web? Bueno, este proyecto no contiene ese tipo de imágenes, pero supongo que no va a haber problema al usar, yo recomendaría siempre usar un geoservicio, ¿sí? Porque si ponemos un Geotip, no sé, que pesa un giga, me imagino que al visor después le va a costar, digamos, renderizar y mostrar ese Geotip, y si nuestra intención a futuro es que este mapa esté publicado, no sé, en un web server, cada visitante tendría que descargar o precargar en su navegador esa imagen, entonces no iría por el lado de Geotip pesados, intentaría que las imágenes raster estén a través de un geoservicio, así como por ejemplo la situación de las capas base de Positron o Air Matter. Perfecto. Bueno, genial, buenísimas las consultas. Avisanos después, Rodri, perdón, que nos dijeron que se cortó la voz, no sé si es necesario repetir algo, que nos digan. Dale, Bueno, cualquier cosa, si se ha de que repetir algo, me avisan y reposar para atrás. Bien, entonces ahora paso a la pestaña de Export, que estábamos comentando de que acá hay que prestar atención, porque si seguimos jugando con las opciones y ponemos Exportar, todo este resultado se termina exportando en una carpeta muy interna del QGIS, que hay que buscarla, porque está en C, Documents, QGIS, plugins, etcétera, después la tenemos que buscar y es difícil. Siempre elijan los tres puntitos de Export to Folder, y definan una carpeta, digamos, más accesible, porque si no esta carpeta termina, digamos, en una ruta muy interna, y después es difícil de rastrear. Entonces siempre pongan eso, digamos, una carpeta a mano. Dentro de las opciones, también dice Export to a FTP Site, que esto sería directamente una publicación a internet, a través de un host, un puerto y una carpeta. Si bien esta opción es genial para algunos casos, en este caso ya tendría que contar con hosting, tendría que tener un lugar donde pueda enviar esto, que en este caso, en este taller, no lo vamos a hacer a la opción FTP, pero después al final vamos a mostrar una alternativa a publicar, digamos, el resultado en internet sin tener que contar con un hosting. Entonces, bueno, volvemos a Export to Folder, y acá hay una opción que se puede tildar, que es la de minificar o reducir los GeoJSON que se van a generar. Había comentado hace un ratito que, bueno, cada dato que parte de ser un shapefile, se va a terminar convirtiendo en GeoJSON, ¿sí? Y los GeoJSON sabemos que es un formato muy utilizado en el mapeo web, pero también es texto puro, y se hace generar muchos caracteres, ¿sí? Entonces, entre más grande o compleja en la capa, el GeoJSON va a ser cada vez más pesado, y eso también está ligado a la complejidad de la geometría, porque se van a generar cada vez más líneas de coordenadas, ¿no? Y a raíz de coordenadas. Entonces, está bueno tal vez cuando el proyecto es muy grande, tildar esta opción de minificar los archivos GeoJSON. Y después, bueno, el tema de la precisión, que es bueno, acá en este caso es que mantenga la del proyecto, ¿no? Como que no intente ningún tipo de, llamémoslo de, de reducción de la geometría. Bien, y después, las otras dos opciones, normalmente no se tocan, ¿sí? El setting se deja todo como está, hay un pequeño acá, preview feature limit per layer, que es un número para, digamos, poner un límite a la cantidad de características que va a tener la capa. Y después en help, simplemente aparece información propia del plugin, ¿no? Esto es una nota, si se quiere, de los desarrolladores. Así que, bueno, si alguien quiere leer acá, hay una explicación más técnica de, cómo funciona, qué es lo que hace, ¿no? Esto, si bien puede ser claro al momento de usarlo, también está bueno leer la documentación, porque acá está explicado bien al detalle, qué es lo que hace cada una de las opciones que yo expliqué muy por arriba, ¿no? Como que yo intenté transmitirlo de la manera más simple posible, pero acá está directamente desde los desarrolladores, y bueno, y está en inglés, porque está en inglés. Entonces, acá está como el detalle completo, si alguien quiere saber alguna opción más de lo que estuve explicando. Bien, y habiendo definido entonces una carpeta, repaso por las dudas, a ver, ahí yo no había todavía definido la carpeta, entonces, fíjense la ruta en la cual lo iba a hacer, bueno, mi usuario del sistema operativo, carpeta data, carpeta local, carpeta T, no sé, una ruta difícil de hallar, que encima, seguramente, en la mayoría de los windows está oculta, entonces esto lo voy a cambiar, y voy a poner, no sé, mi carpeta del taller de ahora. Elijo esa carpeta, y listo, y ahora podemos poner export. Acá, bueno, como siempre leí de Murphy, pueden pasar las cosas, puede ser que el plugin funcione, y todo bien, o puede ser que falle, si el plugin falla, nos va a decir por qué, nos va a decir, no sé, hay un error en las opciones, hay un error en el dato, y si no, nos va a ir informando, digamos, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Crea el mapa, está un poco chiquito, así que lo voy a leer, dice que crea el mapa, exporta las bibliotecas o librerías, escribe el CSS, escribe el CSS, convierte cada capa a JSON, y va tirando un cartelito verde, que dice, hecho, 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 hecho. Si una capa, en vez de ser GeoJSON, viene de un geoservicio, la crea como una capa WMS, ¿sí? Para que la capa, digamos, venga, y sigue con GeoJSON, JSON, JSON, y al final, escribe el HTML, y te dice que salió todo bien, y en dónde lo hizo. Y bueno, ahí lo que hice rápidamente, es que cambié de navegador, pero el plugin, te manda directamente, al navegador abierto, con la capa, el mapa mostrándose, yo me aparté de eso, simplemente para que veamos, qué es lo que dice en progress, eso ya terminamos, y podemos aceptar, ahora si vamos a nuestro navegador, vamos a tener el visor, digamos, creado, ¿no? Entonces, bueno, apreciamos un poquito, todo lo que sucedió acá, ¿no? Se generó un visor, el que es bastante fiel, o muy parecido, al proyecto, respetó la simbología, respetó el orden de las capas base, bueno, las capas que eran las que estaban prendidas, fueron las que se terminaron, volcando al visor, eso es importante, si quisiéramos que aparezcan más capas, teníamos que ir tildando más acá, ¿sí? Pero tildar, por ejemplo, que esté visible, no, o visible, sí, en este caso, como yo ignoré a propósito alguna de las capas, si quiero otra versión del proyecto con las capas prendidas, las tengo que prender, y tengo que volver a pasar por el proceso de generación, ¿sí? No es que este resultado se actualiza, sino que tengo que generar otro. Y bueno, y acá se generó un visor leaflet, muy estándar, tiene las leyendas propias del plugin, de QGIS, tiene el selector de leyendas, que esto tiene, digamos, dos roles, no solamente es mostrar la leyenda, sino también que es el selector de capas prendidas y apagadas, ¿sí? Y podemos jugar con esto, ir viendo las capas que están detrás, y acá a la izquierda tiene los controles básicos que se definieron, ¿no? Zoom para incrementar y decrementar, el buscador de direcciones, que habíamos dicho, y la herramienta de medición que está en metros, ¿no? que hace esto de ir midiendo en metros, con los clics del mouse. Si hacemos... Sí. Ahí tenemos una pregunta del canal. Sí. Este visualizador, ¿se puede incrustar en otros espacios, como en una página web? Sí, se puede. Sí, se puede. Ahora vamos a estar hablando un poquito más en detalle sobre qué podemos hacer con este resultado, ¿sí? Así que, me bancan unos minutitos y ya vamos a hablar de eso, pero sí se puede. ¿Se da una consulta más? No, perfecto. Genial. Bueno, y lo último que se puede apreciar es el tema de los pop-ups, que, bueno, los pop-ups en este caso van a ser un poquito extensos, porque esta capa tenía muchas columnas. Entonces, acá se puede ver, por ejemplo, los dos tipos de pop-ups que había especificado. Por un lado, el inline label, que por un lado es, en el lado izquierdo la etiqueta, en el lado derecho el dato, o el header label, que es separados por un, digamos, por un enter. Y todos los otros campos, en el cual no, a propósito no puse nada, se carga el dato solo. Por eso, ahí está bueno ver la diferencia, porque creo que es mucho más claro, o a mí me gusta más, tal vez, este formato, o este, que este solo, porque acá es como que, si no, no sabes que te está mostrando el dato. Bien. Y lo mismo para las otras, las otras columnas, los otros visores, todos los pop-ups quedaron así. Esto igual se puede modificar, ¿sí? Tengan en cuenta que, el fin de este plugin, no es, generar esto, y ya está, bueno, hay internet. La idea es que esto nos sirva de base, para tener una entrada, y decir, bueno, en base a este visor ya generado, ahora modificamos las cosas, que tal vez el visor, no nos, el plugin no nos ofreció. Por ejemplo, quiero los pop-ups más anchos, quiero que las letras tengan otro título, quiero poner más CSS, este plugin no me gusta, o lo quiero correr allá, o quiero cambiar la leyenda. Todo eso ahora se va a poder editar, porque ahora, dejamos de trabajar, digamos, con el plugin y con QGIS, y vamos a trabajar, con el código generado. Entonces, ahí viene el hecho, de que hayamos sugerido, utilizar un editor de texto enriquecido, porque estos archivos que se generan, si vamos a la carpeta, a la cual elegimos el destino, que es la que está acá, siempre la carpeta que se genera, tiene un nombre como QGIS2Web, y en bajo la fecha, y en la fecha en formato timestamp, como día, mes, año, y hasta la hora. Entonces, entro a la carpeta, sobre la cual se generó todo, y vamos a ver una estructura, digamos, de carpetas y archivos. Esto está explicado en el PPT también, así que les va a quedar, pero para no mostrar el PPT, que es lo mismo a lo que voy a mostrar ahora, vamos directo a los archivos. ¿Aquí se iba a hacer una consulta? Sí. Preguntan, ¿es posible ocultar los datos, que no queremos mostrar? Sí, es posible, sí, porque en las opciones, volvemos un poco al asistente del QGIS2Web, acá cuando estamos definiendo los datos, podemos elegir, cuáles queremos que se muestren, en el pop-up. Acá, te hago un pequeño paréntesis en esa consulta, el pop-up va a levantar, todo, y va a generar, todo. Después, si queremos quitar alguna columna, acá esa opción no va a estar, pero desde el lado del código, sí. Entonces, ahí ya tendríamos que ir al resultado, ¿sí? Y dejar de incluir las líneas de código, que llamen, a esas columnas que no queremos mostrar. Porque esto, como transforma a shapefile, a geojson, eso va a ser una conversión directa. Entonces, todas las, no sé, subamos que son 15 columnas, las 15 columnas que estaban en la tabla de atributos, del shape, van a estar en el geojson también, y el leaflet lo va a mostrar, a menos que evitemos la línea de código, que se encarga de mostrar justamente la columna que no queremos. También puede ser, relacionada, sí, 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 Cristian. Perdón, no, hacía un comentario que, en el caso de que por ahí no estén tan familiarizados con trabajar con el código y con el geojson, quizás lo mejor es preparar el archivo, el proyecto de QGIS en la previa definiendo qué es lo que se quiere mostrar y desde ese lado va a ser más fácil para aquellos usuarios y usuarias que no estén tan familiarizados con eso. Entonces nosotros definimos el proyecto tal con lo que queremos mostrar, con esos campos, con esa información y trabajamos desde esa versión. Entonces esa sería la recomendación, si no la otra es ya ir modificando el código, como decía Seba. Genial, gracias Cris. Bueno, te consulto otra pregunta del canal, relacionada a la pregunta anterior. ¿Se puede configurar la vista del pop-up? ¿El tamaño? ¿El color? Sí, se puede, pero el plugin nos va a permitir solamente el tema de la cabecera inline o al lado. Después todo eso ya lo tenemos que ver con el código. O sea, el plugin genera el código en base, si se quiere, y después ya tenemos que usar nuestros conocimientos de HTML o CSS para dejarlo más bonito, ¿no? Modificar la apariencia de los pop-ups, todo eso ya viene posterior. Perfecto, Seba, muchas gracias. No, de nada. Entonces, volvemos a la estructura, ¿sí? A la estructura generada por el plugin. Cada carpeta, bueno, tiene un poco lo que dice su nombre, ¿no? Dentro del CSS van a estar todos los estilos relacionados a los plugins, a leaflet, si el visor tenía involucradas imágenes, que en este caso son las imágenes normalmente de las leyendas, ¿sí? Si alguna leyenda tenía algún tipo de iconografía, eso se va a crear acá, en esta carpeta. Después está en todo lo relacionado a leaflet, y acá es donde tendríamos la posibilidad, por ejemplo, de modificar la apariencia de los pop-ups, el fondo de la letra, el tamaño de la letra, o si queremos que la leyenda sea distinto. Si lo abro normalmente, se me va a abrir el log de notas, que la verdad que el log de notas como herramienta para editar código web es un poco incómodo, porque no colorea, y no sabemos en qué línea estamos parados, por eso sugerimos el uso de un editor de texto enriquecido. Yo que soy programador, tengo instalado varios software, pero dentro de todo el más simple, es el NoPad++ o MásMás. Fíjense que cuando edito, o utilizo este software para editar un archivo, automáticamente detecta, o suele detectar, en qué tecnología está. Entonces, como es CSS, ya este archivo se abre con coloración de CSS, y acá puedo identificar las clases, los estilos, los ID, las propiedades y sus valores. Entonces, de esta manera, acá ya tenemos acceso a ir modificando el resto de lo que fue generado por el visor. Y si bien ahora esto lo vamos a repasar un ratito, ya podemos notar que tenemos clases, y dentro de esas clases ya podemos saber si queremos modificar el contenido de un pop-up, o un título, o por ejemplo acá, el iflet pop-up content, empezamos a encontrar esas clases que sabemos que tendríamos que editar para que se vea el visor de una manera distinta. Entonces, eso en CSS. Después en data, tenemos todos los GeoJSON, y acá podemos apreciar que los shapefiles se convirtieron a GeoJSON totalmente, eso se nota más que nada por el tema del peso, fíjense que estamos hablando de archivos de 45 megas aproximadamente, que si bien para navegadores de hoy es poquito, es un archivo bastante pesado, y cuando lo abra, puede ser que la computadora, dependiendo de los recursos, tarde un poquito en abrirlo como tal. Acá se puede apreciar el famoso formato GeoJSON, que se usa mucho en mapeo web, que básicamente lo que hace el plugin es meterlo dentro de una variable de JavaScript, y define todo el contenido del shape acá adentro, como features de este GeoJSON. Y acá, digamos, en la sección de Properties, están todas las columnas de la tala de atributos, y después si empiezas a scrollear para la derecha, están todas las coordenadas de los polígonos involucrados. Si navegan esto con el Notepad++ o el Wizard Studio Code, no sé si se aprecia que está un poco lagueado, eso es porque el archivo es bastante grande, por eso acá tampoco deberían tocar mucho, así como Chris había sugerido, que si quieren menos columnas, se edite desde la parte de QGIS, porque sería muy tedioso, difícil venir acá, y editarle GeoJSON, fíjense que es bastante incómodo de tocar. Pero bueno, se genera un archivo de este estilo por cada shape. En este caso eran 3 shapefiles, digamos, la base de todo este proyecto, entonces esos archivos se crearon como GeoJSON. Después, bueno, la sección de imágenes, en este caso está vacía, porque este proyecto no utilizaba algún tipo de imagen especial, no había simbología especial de imágenes ni nada, eso quiere decir que toda la simbología que está en este proyecto se generó utilizando los recursos que el QGIS ofrece, ¿sí? Acá tal vez Chris pueda responder mejor qué técnicas de estilo se usaron, pero todo es, digamos, lo que QGIS provee, no hay ni un recurso externo de imagen. Y bueno, después en la sección de JavaScript, acá tampoco se suele tocar mucho, porque este directamente es el JavaScript necesario para que todo funcione, acá se incluyen todas las bibliotecas, plugins o funciones externas, que requieren para que esto funcione, y normalmente son todos plugins de leaflet, por eso todos los archivos tienen este nombre como leaflet-algo, ¿no? Leaflet WMS, para traer geoservicios, leaflet control, para generar, digamos, toda esta interfaz de control, y así con cada función. Tenemos el geocoder, el hit hash. A veces, si uno está interesado en depurar este código, se pueden eliminar algunas, porque si uno contrasta el código fuente que se genera, se puede ver que algunos de los plugins se incluyen, pero no se usan. Entonces, si alguien más detallista quiere, digamos, reducir un poco los recursos del visor, se pueden ir eliminando los archivos que no se usen. Por ejemplo, leaflet hit es el plugin para hacer mapas de calor, y acá no se está usando, entonces lo podríamos quitar. Pero ojo, digamos, porque si de repente quitan un archivo importante, el visor se rompe, porque va a faltar la biblioteca necesaria para que renderice todo. Bien, después en leyenda se crea una carpeta con las imágenes, digamos, todas las imágenes que corresponden a la leyenda de cada etapa, se generan en formato de PNG, y después se incluyen dinámicamente, digamos, en la sección del visor. Esto es interesante también. Acá el único detalle es que son imágenes, ¿no? Entonces, si este proyecto cambia sus datos, tendrían que volver a generarlo, porque estas imágenes están supeditadas a un valor estático que tenía el proyecto en el momento de los datos. Entonces, si los datos cambian, siempre esta parte va a cambiar, y puede ser que tenga más iconos, menos iconos, porque son imágenes estáticamente generadas. Después en markers tampoco aparece nada, porque este proyecto no tenía simbología de ningún tipo relacionada a puntos con algún tipo de marcador especial, no había SVG, no había ningún tipo de iconografía. Y después en web fonts hay dos, digamos, estilos estándar, ¿no? Fuentes que se utilizan para el visor, pero si quisieran sumar una fuente propia, utilizar una fuente web de las conocidas, esta carpeta podría, digamos, no utilizarse. Hasta acá, todo esto es el insumo que el plugin genera, ¿sí? Siempre va a generar esta estructura, tengamos más datos, menos datos, más simbología, menos simbología, eso siempre se genera, el insumo de las carpetas estarán vacías si alguna de esas propiedades no fueron utilizadas. No sé si vino alguna consulta. Ahí te digo, Seba. Creo que ya mencionaste esto, pero te repito. ¿Se puede modificar la leyenda y la estética de ella? Sí, ahora vamos a llegar a eso. Ya estamos ahí. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a ver lo último y tal vez lo más enriquecedor, si se quiere, que es el archivo HTML en el cual está todo. Acá es donde también es muy importante tener un editor de texto enriquecido, porque si abren este archivo con el clic izquierdo, sería el equivalente a abrir el sitio, ¿sí? Se les va a abrir en su navegador de preferencia, ya sea Chrome, Firefox, etc. Este documento hay que editarlo con clic derecho, en este caso lo voy a editar con el notepad. Y acá, bueno, acá hay cientos de líneas de código, porque acá hay tres cosas. Por un lado tenemos el HTML necesario para que esta página cargue como tal. Después están las instrucciones de CSS, que vienen desde algún estilo directo, ¿no? Cambiar algún aspecto del mapa. Y después viene la inclusión en el header de todas las bibliotecas, librerías y estilos necesarios para que todo funcione. Entonces, en la sección head, digamos que es esta que está acá, que en este caso es entre la 3 y la 22, pero sepan que esto va a crecer o reducirse dependiendo de los proyectos. Pero acá está incluido todo el CSS necesario. Y, bueno, atributos necesarios también para que toda la página cargue correctamente en los navegadores con sus metadatos HTML. Después viene la sección del body, que, bueno, acá, si alguien no conoce HTML, consulte, cualquier cosa le respondemos. Pero, bueno, en las páginas web siempre tienen la sección HTML, la sección del head, donde se incluyen bibliotecas y librerías. Y después tiene la sección del body, que sería, digamos, todos los etiquetas que hacen que la página tenga su estructura. Dentro de lo que sería el body, es curioso porque el único elemento visual es el div del mapa, ¿sí? Acá se renderiza el mapa. Este div es el lienzo donde se carga todo. Y después de acá para abajo es todo JavaScript porque este es el común de las aplicaciones web. Las aplicaciones web suelen tener una pequeña porción de HTML y el 90% del resto del código es JavaScript porque todas las interacciones o código necesario está excluido, digamos, en JavaScript. Entonces, después de estar declarado el div del mapa, que va a ser el contenedor, viene la sección donde se incluyen todos los GeoJSON o los plugins que nos interesen para que el mapa funcione. Acá donde, volvemos a lo que dije hace un ratito, que de repente se menciona un plugin acá, pero si lo comparamos con la cantidad de archivos que existe en la carpeta JS, van a ver que acá hay más archivos, pero menos de los que se incluyen acá. Entonces podríamos, de última, eliminar los JS que no estén mencionados por el código web. Seba, le hago una consulta antes de avanzar. Me preguntan, Pablo del Canal pregunta, si se trabaja con GeoPatch, ¿hay alguna diferencia en los archivos que crea cuando se usan Shapefile? Bien, la verdad que es algo que valdría la pena probar. Yo por el día a día siempre genero, o suelo generar proyectos con Shapefile. Nunca lo hice con GeoPackage, pero sería interesante ya que estamos en un taller, si alguien tiene, si alguien está siguiendo, digamos, lo que estamos explicando, que alguien agarre su GeoPackage e intente generar el plugin, puede ser que funcione, como no. Si no funciona, me imagino que debe ser que los desarrolladores de este plugin, tal vez inicialmente lo pensaron como Shapefile, pero me imagino que debe funcionar con GeoPackage. A lo sumo tiene que considerar las diferencias de estructura que tienen esos archivos. Pero así como el plugin entiende que el contenido del Shapefile es el de BF y lo tiene que convertir en GeoJSON, probablemente el desarrollador haya considerado también leer un GeoPackage y hacer la misma rutina. Así que, bueno, ahí invito a cualquiera que tenga GeoPackage a que lo intente y que nos comente si funciona o no funciona. De última, si no funciona, podemos abrirle un ticket a los desarrolladores y pedir esa función también. Perfecto, Seba. Muchas gracias. No, de nada. Y bien, y una vez que terminamos la sección de inclusión de bibliotecas y librerías, empezamos con el código como tal. Acá es donde, bueno, puede ser lo más ajeno, si no han trabajado con esta biblioteca, porque ya esto de acá adelante es todo código listlet, y si hubiesen usado otra biblioteca como OpenLayers o MapBots, bueno, va a ser el código respectivo a esa plataforma. En listlet, esto está también explicado en el PPT que está subido, pero básicamente esta librería trabaja con declaración de variables y objetos. Entonces, el mapa es un objeto, y se declara como tal, y se instancia, ¿no? Y como en listlet siempre todos los objetos se instancian con var mi variable igual a l punto el nombre del objeto. Entonces van a ver mucho lmap, o lhash, o lcontrol, o l otra cosa. Eso significa que son distintos objetos que se usan en listlet. Y en un mapa, de manera muy simple, tenemos el mapa, la capa base, los botones, los controles, las leyendas, todos son l punto algo, l legend, l control, l button, l map. Entonces cada vez que vean un var algo igual a l, es que se está instanciando ese objeto, digamos, del listlet. Después, por ejemplo, hay algunas propiedades que son obligatorias, o que se tienen que definir para que el mapa cargue como tal. El mapa como tal requiere, como mínimo, que se le definan los niveles de zoom, si va a tener un control, esto puede ser opcional. En este caso está true. Entonces, como ya dice true, significa que el mapa, por defecto, ya va a tener controles de zoom. Después viene la sección de la leyenda, o digamos, la atribución, ¿no? Que acá se define todo lo que está escrito en la esquina superior, inferior derecha, ¿no? Que es la leyenda, digamos, los copyright propios de cada equipo desarrollador. Y después ya vienen una mezcla de plugins, las funcionalidades, y la vinculación de los objetos al mapa. Porque algo también que se va a leer mucho en este código, es la acción add to. Add to es la acción de vincular el objeto al mapa, porque si bien yo puedo crear los controles y las capas, después todo eso se tiene que vincular al mapa como tal, y esta instrucción que se repite varias veces, el add to, es la que termina incrustando ese objeto en el lienzo del mapa. ¿Sí? Y bueno, y después también va a mezclar, este código se va a mezclar con el JavaScript puro, como para realizar las instrucciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, acá está trabajando con los controles, y está dejando que no tengan el título, acá le está poniendo una clase CSS, pero estas líneas, para el que sabe, esto ya es JavaScript puro, no es leaflet, los desarrolladores crearon todo esto usando JavaScript puro, no utilizaron ningún complemento de tipo jQuery, no metieron nada de eso para que no esté tan empastado, y sea bien estándar, pero acá sepan que ya el visor está supeditado a su conocimiento de JavaScript. Si alguien quiere sumar cosas, tiene toda la libertad de incluir cosas, simplemente tengan cuidado de que no entre en conflicto con lo que ya está escrito, porque como todo código JavaScript, si hay algún error, se rompe y va a cargar todo en blanco, ¿no? Así que bueno, voy a repasar muy por arriba qué hace cada línea, porque si hablo por cada línea vamos a estar hasta las 3 de la tarde, pero la idea es que se entiende un poco qué es lo que hace el plugin. El plugin lo que va a hacer siempre es generar una variable por cada capa, ¿sí? Va a generar las variables de las capas base, las variables de las capas que vienen de GeoJSON, y las que vengan de algún tipo de dato también, las van a ser todas variables, y dependiendo de qué tipo de capa es, va a definir su nombre y sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, la capa Dark Matter que venía de un geoservicio es una capa de tipo Tile, ¿sí? Entonces, como es una capa de tipo Tile, su parámetro es la URL del geoservicio proveedor, ¿sí? Entonces acá, si bien esto fue generado con Carto, si queremos, por ejemplo, ponerle capas del IGN, crearíamos nuestra variable Layer IGN, y le definimos la URL de los geoservicios, y las capacidades, ¿no? Niveles de sumo, opacidad, y ya está. Y eso ya editaría nuestro proyecto, incluyendo capas del IGN, que creo que no aparecen acá en Quick Map Services. Entonces ahí ya podemos agregar cosas que no podíamos hacer ni en QGIS, ni con el plugin. Después todas las capas que, bueno, y acá, como había dicho, instancio la capa y después la añado, ¿no? El add layer es el equivalente al add to, pero orientado a las capas. Add layer mete capas en el lienzo del mapa. Y después va a venir una sección que puede ser bastante larga, dependiendo de la cantidad de atributos que tienen las capas que estamos usando, ¿no? En este caso, como tenía, no sé, una cantidad de columnas bastante grande, se generan dos tipos de funciones. Las funciones siempre tienen como un prefijo que es fácil de identificar. Si la capa se llamaba, por ejemplo, femicidios por provincia, siempre vamos a encontrar el nombre de la capa, pero camel case, ¿no? Camel case es esto de quitar los espacios, poner la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, ¿no? Como que, entonces, de esa manera, podemos rápidamente decir, a ver cuál es el pop-up de femicidios por provincia, y vamos a encontrar una capa que seguramente se va a llamar femicidios por provincia también. Entonces, de esa manera podemos rápidamente identificar qué función o qué estilo es aplicado a cada capa. Las funciones que siempre empiezan con el prefijo pop, bueno, son relacionadas al pop-up, y todas tienen la misma lógica, declaran una variable que se llama pop-up content, que es el contenido, y acá se renderiza un HTML muy simple, que es, fíjense que es table, table con tabla, tabla con colspan, acá se genera todo el HTML mínimo para que el contenido del pop-up se vuelque. Entonces, ahora recién puedo contestar la duda de antes. Si quiero que alguna columna no aparezca, este es el momento en el cual la elimino, ¿sí? Acá están todas, pero si yo vengo a la sección del pop-up y elimino, por ejemplo, la línea esta, ya el atributo que se llama num, por ejemplo, no aparece más, porque lo estoy eliminando del código del pop-up. Entonces, la columna sigue existiendo en el GeoJSON, pero no está más en el pop-up, y ahí esta sería mi manera, digamos, de ocultar columnas que no deseadas, si no le hicimos previamente, eliminándolas desde el proyecto de QGIS. No sé si mientras surge alguna duda, pero bueno, recién ahora estoy contestando de esa duda, ¿no? ¿Cómo quito columnas de los pop-up? No, no hay consultor, CEO. Genial. Y bueno, y esto ya es una, esto lo aclaro porque está bueno saberlo, esta no es la única forma de hacer las cosas, ¿sí? Esto es una elección de los desarrolladores del plugin, y entre más conocimiento tengamos de JavaScript o de Lichlet, podríamos decidir que esto no se haga así. Acá se está utilizando un plugin llamado Autolinker, que levanta la, digamos, la propiedad de ese GeoJSON, y después lo asigna a esta tabla, a este TD. Pero esto podría no hacerse así, podríamos directamente escribir feature properties NAM, y todo ese código que está a la derecha lo podríamos eliminar. Esto es simplemente una contemplación del desarrollador, pero todo lo que está acá, digamos, entre esta línea y entre esta línea, puede ser lo que querramos. Este código podría ser un código HTML mío, que se me ocurrió a mí, porque quiero que en vez de que sean tablas, que sea una galería de imágenes, o que sea un link a YouTube, o que sea un título de otra manera, acá ya el control lo tenemos nosotros, y podemos editar todo lo que nuestros conocimientos de HTML o JavaScript nos permitan, ¿sí? Entonces, bueno, esto al principio está bueno, pero después ya se edita todo, ¿no? Normalmente se edita todo lo que uno quiere. Y al final, una vez que se terminó de definir esta súper variable de pop-up, que en este caso es muy grande por la cantidad de atributos que tiene ese shape, viene la instrucción de... ¿Te vas antes que avances? Sí. Preguntan, ¿y se puede cambiar el nombre? Se puede cambiar el nombre, el nombre de los títulos que se van a mostrar, el crear, el contenido... Sí, sí, sí. Se puede cambiar todo, pero el único detalle es que si, por ejemplo, no nos gusta pop-up content, y queremos hacer, no sé, así, pop-up content, esto se puede hacer, pero tengan siempre el cuidado de que si cambio el nombre de una variable, cámbialo en todos lados, y si cambio el nombre de alguna de las propiedades, también cámbialo en todos lados, porque si no, se va a empezar a romper, digamos, ¿no? El código va a estar incongruente. Pero sepa que acá tienen la libertad de cambiar tanto el nombre de las variables como el contenido de la tabla, o si no quieren que sea una tabla, no será una tabla. Sí, acá se puede cambiar todo. Y después, al final, después de esa super variable, viene el layer bin pop-up, que está en la instrucción de Lichler, que vincula el pop-up a la capa en cuestión. Entonces, ahí la variable de arriba, que es pop-up content, se vincula a la capa que estábamos hablando, y acá hay una propiedad que es un poco también la que hace que se vea así medio para arriba, que es la de Match 8, que dice 400, ¿sí? Estos están píxeles, y este 400 es el responsable de que el pop-up no siga creciendo y se nos ocupe la pantalla para arriba o para abajo. Por eso genera también un scroll, porque se le definió 400 píxeles máximos de altura. Bien, y todo esto es solamente la sección del pop-up, que puede ser más o menos grande según los datos. Después viene inmediatamente la función del estilo. Siempre viene en orden, para que también, si uno quiere editar esto, no se mula loco, pero siempre viene la función del pop-up y la función del estilo. La función del estilo tiene prefijo style, style-bajo, y de vuelta, una versión camel case de la capa original. Y acá es donde se definen todo lo que es la simbología. En este caso, se genera un código específico para los datos del momento en el que generé el plugin. Esto lo digo porque es importante. Si después el valor de los datos cambia, me veo obligado a generar el proyecto de vuelta, porque capaz que cuando generé esto, no sé, los valores menos de 50 cumplían esa condición. Después, si los valores suben a 70 o 60 o más de 100, no sé, o otro tipo de dato, tengo que generar esto de vuelta porque lo que está escrito acá solamente vale para esa foto de los datos en ese momento. Y acá hay una combinación entre código JavaScript y código leaflet. Está el JavaScript puro para hacer comparaciones lógicas de si el valor de esa propiedad está entre tal cifra y tal cifra, devolver estas opciones. Que estas opciones son todas opciones de leaflet para determinar la simbología de esta capa. Esto es muy propio de leaflet, pero en otras bibliotecas de mapeo puede ser que las propiedades se escriban o parecido o muy similar, porque esto ya es como un estándar, digamos, de estilización de capas. Entonces tenemos, por un lado, el color, si la capa va a tener líneas, si va a haber opacidad, weight, que sería como el parecido al CCS, el peso de las letras, si querés que la letra esté gruesa o no, y feel true, que sería que querés que el polígono se rellene o que el polígono, no sé, esté coloreado solamente en sus límites. Todas esas propiedades están definidas acá, son muy parecidas al CCS, pero la realidad es que son propias del leaflet, ¿sí? Entonces, hay que familiarizarse un poco con lo que el leaflet ofrece al momento de colorear sus características. Y de vuelta, un gran paréntesis, esto es una lección del desarrollador, si a alguien no le gusta esta forma, pueden escribirlo de otra manera, por ejemplo, acá en color no es necesario que esté en RGBA, si a mí me gusta el hexadecimal, bueno, pongo el hexa, o si me gusta ponerlo así, lo puedo poner así, ¿sí? Acá, cualquier regla CSS válida es, digamos, permitida, ¿sí? No se queden tampoco con lo que hice ahí. Como regla general, si no saben, no toquen y si saben, modifiquen a gusto, ¿sí? Bien. Y después, este if, que se evaluaba solamente la primera situación, ¿no? Que es solamente esta, se va a repetir por cada condición, ¿no? En este caso, si la capa tiene cuatro condiciones, este if estará cuatro veces, porque, bueno, va a evaluar todos los intervalos de datos necesarios para replicar la simbología de la capa. Y esto siempre se repite, ¿sí? Solamente van a cambiar los colores y alguna cosita que hayan definido en la simbología del proyecto. Entonces, no sé si hay alguna duda acá con esto del style. Otra pregunta. ¿El plugin QGIS-JUET funciona con Geopack? Lo acabo de probar. Tengo una afirmación. Ah, genial. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí ya aprendimos que funciona con Geopack. Geopackage. Así que genial. Está bueno eso porque, bueno, por hoy, si bien se usa shapefile, Geopackage está muy presente, entonces está bueno que el plugin no se quede atrás con esa funcionalidad. Bien, y ahora voy a, después hablamos de la sección pop-up, de la sección estilo, y después viene la sección del panel, que esto de vuelta es una elección del desarrollador. Por ejemplo, yo personalmente cuando hago visores no uso esto del panel, pero el panel es como meter la capa adentro de algo llamado pane, pane, que es una especie de panel. Y ese panel después se mete, digamos, en lo que sería el mapa. Entonces es como un paso extra, es como una especie de jerarquía, como que meto la capa en el panel y el panel lo meto en el mapa. Cuando yo hago visores normalmente meto la capa en el mapa de una, pero bueno, acá está el código necesario para separar eso, está un poco más separado lógicamente, y lo importante acá es la línea en realidad la 260, que es la línea donde se crea la capa. Así como antes, subo un par de líneas arriba, las capas relacionadas, por ejemplo, a geoservicios se definían como l-tile, ahora las capas relacionadas a los datos shapefile se definen como l-geojson. Entonces esta capa tiene por un lado su origen en esa famosa variable que no está acá, sino que está en el otro archivo, en el archivo de data. Acá vuelvo a abrir, estoy abriendo dos archivos separados. Habíamos visto que cuando un shapefile se convierte en geojson, todo eso queda metido en una variable. Bueno, este es el momento donde la variable entra en acción y es el valor o el parámetro del objeto este el eje o json. Y después vienen las opciones propias de una capa geojson, ¿no? Sus datos, el nombre, a qué pane corresponde, que si esto no lo quieren usar, pueden quitar esta línea y eliminar esta parte también, pero ahora para no romper nada lo vamos a dejar y después viene dos... Otra consulta de Cecilia dice, cuando se realizan modificaciones en el código, ¿la modificación en el visualizador es automática o es necesario volver a ejecutarlo? Bien, genial, buena pregunta. Una vez que tenemos el código y empezamos a trabajar con él, podíamos olvidarnos del QGIS. El QGIS y el plugin ya no tienen, digamos, un papel en lo que vamos a hacer, pero sí es importante que si modificamos un archivo de JavaScript, como los navegadores tienen esta tecnología del cacheo, que a veces un archivo no lo vuelven a buscar, estaría bueno refrescar el visor presionando la tecla Control y F5 a la vez. Si mantienen Control y F5, el navegador no solamente refresca el visor, sino que vuelve a pedir los archivos de JavaScript involucrados, porque si no, lo que puede pasar es que modificamos algo, vamos al visor, hacemos F5 y el cambio no se ve. Y no es que no se ve porque no lo hicimos, no se ve porque el navegador cacheó el archivo original y no lo volvió a pedir. Entonces, siempre que cambiemos algo en el código, tengamos la costumbre de Control F5 y ahí el cambio debería haberse reflejado. Pero bueno, mientras no cambie nada en lo que es los datos, ya el QGIS y el plugin no lo usamos más. Excelente SEO. Muchas gracias. No, de nada. Y bien, y si bien acá dentro de esta variable de capa GeoJSON se definen un montón de propiedades y atributos, los dos más importantes, más allá de definir el origen, es on each feature y style, porque estos dos son los que vinculan el pop-up y el estilo. Entonces, por cada capa GeoJSON tenemos una función que se encarga de su contenido, que es la de pop-bajo y la función encargada de su apariencia, que es la de style-bajo. Entonces, sepan siempre que si el visor que generó el plugin les gusta, pero quieren cambiar, no sé, la apariencia, vienen por este lado, vienen al style. Si quieren cambiar el contenido de los pop-up, vienen por este lado. Y después, lo último es vincular esta capa a través del addLayer, como ya habíamos visto antes, esto es igual que la capa tile. Y bien, de acá en adelante se repite todo, ¿sí? Porque ahora van a ver que van a encontrar otra función que se llama pop-bajo tasa de femicidios por provincia. Eso quiere decir que ya está. Todo el código que viene de ahora en adelante es una iteración distinta de otra capa. Entonces, todo se repite. No hace falta, digamos, repasar por todo de vuelta. Si nuestro visor tuviese dos capas, no sé, aparece esto de vuelta una vez más y se termina el visor. Pero en este caso, como tenía varias, esta línea o este conjunto de funciones se repiten y se repiten. Otra vez pop-up, otra vez style, otra vez el panel y otra vez el geoshason. Entonces esto, ahora lo voy a pasar rápido porque no estamos viendo nada nuevo. Todo lo mismo. Pasamos, pasamos, pasamos. y llegamos a la última parte que acá recién es donde se termina todo porque veo que todo cambia y acá. Hasta acá. Antes de que avance, Seba. Sí. Pregunta. Buenas, discúlpame si ya lo dijiste, pero una vez que generas el mapa con el complemento, con el plugin, ¿necesitas internet para seguir viéndolo? Entiendo que si levantamos un geoservicio, sí, pero si no, no es necesario. Sí, es correcto todo lo que dijo. O sea, si no tenemos internet, lo que va a pasar es que el mapa se nos va a cargar así porque es lo único que no está. Incluso si nuestro proyecto de QGIS estuviese llamando a otros geoservicios como IDERA o lo que sea, todas las capas que vengan de afuera y estamos sin internet no nos van a cargar. Tampoco nos va a funcionar, nos va a funcionar, por ejemplo, el plugin este porque este plugin le hace un request a OpenStreetMap, pues entonces va a funcionar el visor de manera parcial, ¿no? Como que todo lo local va a cargar y todo lo que sea externo no. Perfecto, sí. Genial. Y bueno, y una vez que se termina, digamos, el bucle de capas que es todo lo que ya vimos, viene la última parte que es la de los plugins y las capas base, ¿no? Acá esto va a venir una parte nueva que es hablar de los controles, en este caso como tenemos el plugin del geocoder, se instale un objeto que se llama Lcontrol, ¿sí? Que es el geocoder, que tiene opciones muy simples como su posición, que va a estar arriba a la izquierda, que va a decir en texto, en search, testing, acá donde podemos también aprovechar y, digamos, traducir el visor, ¿no? Porque como esto es una herramienta, digamos, mundial, tiene algunas cosas en inglés, si quisiéramos cambiar algo, acá podemos cambiar, no sé, buscar y cambiar un poco esas cosas, y después al final viene solamente lo que sería la vinculación de las capas al control. Porque acá en Dishled es muy común que todo se tiene que meter en algo, ¿no? Como que las capas tienen que estar en el mapa, pero también tienen que estar metidas en el control este. Esto es el control, no sé si se ve mi mouse, pero bueno, para que las leyendas estén ahí, tiene que suceder esta línea de LcontrolLayers, que es bastante larga, pero acá se está cargando el HTML y las imágenes necesarias para que todo lo que era la leyenda se termine viendo. Entonces, esta línea puede ser también muy extensa o muy pequeña dependiendo de cuántas leyendas o cuántas capas hay. Y bueno, se terminó el visor. En este caso, todo este visor tiene 600 líneas de código, que no es mucho, pero es bastante en el sentido de que, bueno, hay mucha línea que se repite, ¿no? Como que si fueran pocas capas, capaz que el visor de la línea 200 se terminaba, pero esto va a crecer dependiendo de la cantidad de capas. Entonces, ahora regreso a una de las consultas iniciales, ¿cuál es el límite? Si bien no hay límite, es cierto que en algún momento un visor que tenga, no sé, 40, 50, 100 capas que hay JSON se va a volver difícil de navegar, va a empezar a pasar esto, que yo me muevo con el mouse y no sé, mover el mouse va a parecer que estamos moviéndonos relento y todo va a empezar a parecer cada vez más lento también, sepan que entre más datos hay, el navegador más trabajo tiene que hacer, entonces sería criterioso detener el, o no hacer un visor supercargado, ¿no? De última, como tienen este plugin, creen varios proyectos y vayan generando proyectos más pequeños con visores más temáticos. Si bien no hay un límite, va a haber un momento en el que esto no va a haber más por los navegadores, ¿no? De repente esta pestaña va a estar consumiendo mucha memoria RAM. Así que con esto terminamos de ver todo el código, no sé si hay alguna consulta más. No, se va. Bueno, buenísimo. Y bueno, y sepan que si ya saben HTML, JavaScript, CSS, este es el punto de inicio, acá pueden meter todo lo que quieran, no sé, si a alguien le gusta el e-flet, se va a plugins del e-flet y se bajan los plugins que quieran y los empiezan a meter, acá no hay ya un fin sobre lo que se puede hacer en este visor. Estoy compartiendo toda mi pantalla, ¿no? Por las dudas. Genial. Entonces, no sé, yo recomiendo chusmear esta dirección, leaflet.com barra plugins, porque acá hay un montón de funcionalidades que tal vez el generador no contempla, pero que existen y que son muy buenas, entonces, acá esto ya es, digamos, todo lo que ustedes quieran meter, siempre está bueno empezar con esto y después ir trabajando sobre, cada vez mapas más complejos. Bien, y bueno, ahora me voy un poquito a la presentación, acá en la presentación no me detuve, porque es básicamente lo mismo que dije, ¿sí? Ya ha explicado todo lo mismo, así que les queda esto para que puedan ver o recordar, o si alguna línea de código no se entendió, está todo explicado acá, es todo lo mismo, así que, si no hay alguna duda, directamente pasamos a la sección de publicación, que esto es nada más un plus. Ahí, pregunta Carolina, ¿cómo se pone una vista del mapa? ¿Una vista? Perdón, acá se refiere con vista. Yo creo que debe referir a la publicación, ¿no? Ahora creo que es lo que estamos hablando. a la publicación. Genial, bueno, genial, justo viene esa consulta. Todo esto es nuestra compu, ¿sí? Si yo le quiero mostrar el visor a alguien, tengo que cipear esto y decir, bueno, mira, comprimilo vos y míralo. Y si bien puede ser una forma válida de compartir un visor, si queremos que esté en internet, tenemos 12 alternativas. La alternativa número uno sería que contemos con un servidor, un servidor web en el que podamos publicar estos datos, y si contáramos con eso, en la sección de Sport, podríamos haber elegido Sport o a FTP Site. Entonces, acá poníamos el host, el puerto, el usuario, ¿no? Y esto se iba, digamos, a copiar a ese servidor de internet y después podríamos haber entrado a nuestrohost.com barra algo y veríamos el visor en internet. Si no queremos hacerlo desde acá, también tenemos la libertad de usar cualquier cliente de FTP nuestro y llevarlo, ¿no? No sé, yo uso mucho el Faisila para publicar cosas en internet, pero ahí de vuelta tienen que tener un host, un usuario, una clave y algún directorio public HTML o HTDocs donde puedan volcar todo esto, porque si no, no se va a ver. Nosotros en el taller incluimos un apartado especial que es para, bueno, quiero publicar esto y no tengo cómo, que es a través de GitHub, ¿sí? GitHub, para el que no lo conoce, es un repositorio de código que, bueno, en esta página nosotros podemos subir código y publicarlo. En estas últimas tres slides lo que se explica es que si ustedes se crean una cuenta en GitHub, ¿sí? Que, bueno, yo ya tengo y no sé si ahora me va a aparecer mi cuenta personal, ¿no? Bueno, pero si ustedes se crean una cuenta acá, un usuario, una clave, un mail, un correo, etcétera, van a poder hacer un truquito que es el siguiente. Se crean un repositorio cuyo nombre coincida con el de su usuario, ¿sí? Por ejemplo, mi cuenta de GitHub es CevitaXD. Entonces, si yo me creo un repositorio llamado CevitaXD.github.io, ellos ofrecen un repositorio libre para mostrar HTML que quieran. Entonces, agarran todo este código, lo publican a ese repositorio, que si alguien no sabe, bueno, se puede hacer de varias maneras. Si alguien es más programador, lo hace con la consola de comandos, o también se puede utilizar este software que se llama GitHub Desktop, que tiene algunas opciones que cuando uno lo instala, dice crear repositorio, ¿no? Crea un repositorio y pregunta, ¿y dónde está ese repositorio? Y marcan la ruta de su carpeta de QGIS, ¿no? QGIS to Web, lo que se generó, y eso lo publican, ¿sí? Lo publican a internet y si hacen estos pasos correctamente, después se le pueden entrar a la URL de su usuario punto GitHub.io, y acá ya tienen el visor publicado, o sea, esto ya no es mi PC, es una dirección de internet que si cualquiera entra a esta dirección lo puede ver. Paréntesis, esta es una publicación mía de cuando vimos el taller de Ibera en la Pampa, entonces, no es el mismo visor que estamos viendo acá, por eso es levemente distinto, porque lo dejé publicado de esa época, pero si me escriben y hacen estos pasos, podrían tener una URL que sea su usuario de git punto GitHub.io y ya está, y acá tienen el visor publicado en internet y esto es una URL que le puedo pasar a cualquier persona y va a cargar, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos saltear temporalmente no tener un hosting, pero sí publicar el mapa y que esté visible, digamos, para cualquiera que entre esa dirección. Las últimas dos diapositivas explican cómo se creó un repositorio, cómo se comité el código, todo muy simple, igual si esto no se entiende, hay muchos tutoriales en internet sobre cómo publicar un repositorio, pero es bastante simple, simplemente agarrar esta carpeta, copiarla y subirla, ¿sí? Así que bueno, de esta manera les queda, digamos, el visor publicado y ya lo pueden compartir. Sepan que si un día, no sé, hacen otro visor, tendrían que eliminar el código que subieron y subir el nuevo, ¿no? Como que no pueden tener muchos visores, tendrían que siempre reemplazar el código por el nuevo. Hay una pregunta, Seón. Sí. ¿Qué límite de espacio tiene GitHub para subir nuevos proyectos? Sabes que eso no lo sabría contestar, tendríamos que leer las limitaciones de GitHub. Debe haber, debe haber, porque esto no debe ser gratis, ¿no? Debe haber un costo, pero seguramente si entramos a la página de GitHub, debe decir, bueno, se puede subir un proyecto hasta cierta cantidad, así que, bueno, eso está supeditado a sus servidores. A mí nunca me pasó, por ahora, haber publicado algo y que no me deje, porque los visores normalmente tienen los datos a través de un geoservicio y no tanto en GeoJSON, si este es un caso particular, porque, bueno, estamos enseñando la herramienta, pero en la práctica real, a veces los visores son todos de geoservicio, ¿no? Como que la info está publicada en una IDE, publicada en un nodo, entonces no vamos a tener los GeoJSON ocupando gigas y gigas de datos en un hosting. Normalmente, eso va a estar en otro lado, porque también, si fuera un GeoJSON de un giga, cuando entramos a este visor, se va a quedar cargando un par de segundos o minutos, dependiendo del estado de internet, hasta que se baje ese GeoJSON y nunca recomendamos en temas de mapeo web que los archivos sean así, ¿no? Como que uno busca la publicación del geoservicio y pedirlo siempre desde ahí. Perfecto, Seba, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos, digamos, la parte de explicar el taller. No sé si alguien nos siguió, lo fue haciendo mientras lo hablaba, pero estaría bueno que si alguien, no sé, pudo hacerlo, que también comparta o su URL de GitHub o muestre, no sé, no sé si se puede mostrar captura de pantalla desde YouTube, pero bueno, si alguien quiere comentar lo hice y me salió o lo intenté y no me salió y vemos por qué. En el mientras, mientras nos van respondiendo, quería mostrarles un visor que desarrollamos nosotros con estos datos por si a alguien le quedó interesado en esa información y le gustaría verlo, poder compartirlo o sigue la causa de de los femicidios. ¿Recordás la URL, Cris? Que no me han quiero buscar. Cristian y Seba, ahí hay una consulta. Violencia de género. Violencia de género. Sí, dale, Rodríguez. Consulta. Carolina, una vista, sería un mapa más chico que me está mostrando en donde encuentro cuando hago zoom al mapa principal, o sea, mapa de referencia. Perfecto, buenísima la duda. Sí, eso se puede poner, no está, digamos, no lo hace el plugin, pero es un plugin de Lifflet, ahí te lo muestro, está el plugin de Lifflet que se llama Minimap, que, este es uno de los, de los que, esto lo usamos mucho nosotros también. Bueno, este plugin se incluye, sí, acá el desarrollador te explica qué archivos tenés que descargarte de Git y cuáles son las líneas de código que se tienen que añadir al proyecto para que aparezcan y si el ejemplo este funciona, no, no funciona, bueno, ahora vamos a mostrar lo que sí. Sucedería lo siguiente, genera, a ver, genera esto, ¿no? Genera un pequeño mapa secundario que puede estar en cualquiera de las cuatro esquinas y si uno hace click en este mapa sería el equivalente a estar navegando en extensiones de territorio más grandes. Esto se puede hacer, ahora en el visor que les vamos a mostrar, creo que lo tenemos, incluso lo tenemos implementado, ¿sí? Ahí eso quiere decir de género. Uy, ¿qué pasó? Me busco otra cosa. Perdón, Le estoy escribiendo cualquier cosa. Bien, este visor lo hemos desarrollado con una herramienta propia que hacemos en Camalache que se llama Geonube, ¿sí? La Geonube básicamente no es muy, en su base inicial, no es muy distinto a lo que aprendimos en este taller, pasa que este visor trabaja exclusivamente o en su mayoría con geoservicios, entonces acá está, digamos, el mismo visor pero con la lógica, digamos, de la información viniendo de geoservicios de un geoserver nuestro que donde tenemos toda la información publicada. Y bueno, si bien esto sigue siendo el Isler... Antes que avances, perdón que te corte. Sí. Dice Rocío, hola, yo lo intenté mientras iba explicando y no me salió. El enlace quedaba en blanco. Algún paso me habré salteado. Bien. Bueno, cuando el enlace queda en blanco puede ser que haya fallado alguna opción, ¿sí? Alguna de las opciones que se definen acá. Puede ser que que me ha definido algo, una propiedad o algo que acá o tal vez el proyecto... Yo rechequearía si el proyecto me cargó bien, ¿sí? Si veo que toda la parte del árbol de la capa cargó, cargó la leyenda, pudo ver sus tablas de atributos como para descartar que el proyecto haya fallado en su apertura. Y si eso está todo bien, repasaría qué opciones están tildadas acá. Si entran al asistente por primera vez con modificar el iflet y en export el tema de... de la capa base alcanza, pero a veces pasa lo que me acaba de pasar a mí que se cuelga, ¿no? Como que se queda cargando y puede ser que ahora se haya colgado. Ahí, mira, ahí está previo a la ISO que hace un rato no la hacía. Son cosas que a veces se arreglan simplemente reiniciando el QGIS y volviendo a cargar el proyecto, pero con definir el iflet y que lo exporte, digamos, a una carpeta es la opción mínima para que el visor funcione, ¿no? Después todo lo que estuve modificando a propósito era nada más para mostrar las funcionalidades que ofrece. Y algo más que puede pasar, ¿sí? Porque, bueno, esto puede pasar, es que si faltó el plugin por algún motivo, acá el Python, ¿no? El log del mensaje de registro de QGIS va a comunicar por qué falló, ¿sí? Va a decir algo como error, warning, ¿no? Y si bien el código va a estar escrito un poco en inglés y va a ser un poco técnico, ahí por lo menos se podría leer qué falló en el plugin para que no haga lo que tiene que hacer. Bien, volviendo ahí a la GeoNube, el visor que estaba comentando Seba, GeoNube es una plataforma que desarrollamos de Cambalache para poder publicar información geospacial, que las personas interactúen, es una membresía que va por mes en función de los datos y los mapas que uno quiera publicar, en el que está viendo utilizamos de base los mismos datos que utilizamos en este taller, que son los descargables de los datos abiertos, y pueden ver distintas formas de presentar esa información que está disponible, pueden comparar con el mapa web que hayan generado ustedes en este taller. ¿Tiene un pop-up? Ahí como se muestra en hacer clic. Acá el pop-up, ahí aclaro una cosita, Cris, ven, es totalmente distinto a lo que generó el plugin y esto no es diferente, es simplemente que en vez de hacer una tabla hice algo que en Bootstrap, que es una biblioteca de diseño, se llama Modal, entonces ya el pop-up no es, digamos, el globito que sale de la geometría, sino que es un modal que con instrucciones de JavaScript se activa y genera esta tabla que tiene clases y que separa, digamos, columna de valor, acá ya el control, esto también se podría hacer, digamos, con este visor, solamente que hay que darse maña, ¿no?, con el CSS y el HTML para lograr, digamos, la salida que queramos, si es todo modificable. Ahí en el chat que tenemos pasa el link por si después quieren entrar a jugar y probar esos datos. Y por último también quería comentarles de la escuela de SIG, que es una plataforma donde tenemos cursos autogestionados y pueden reforzar lo que aprendieron hoy y aprender otras herramientas diferentes. en la parte del sitio es escueladesic.com.ar y dentro tienen distintos cursos de, son cursos autogestionados donde el contenido ya está disponible, ustedes se anotan y empiezan a ver el material, a practicar con los videos que son disponibles y el material que se descargan. Hay dos modalidades, cursos cortos y cursos largos y una formación completa que contempla todos los cursos largos. Dentro de los largos hay dos que quería recomendarles, uno que se llama herramientas para publicación de mapas web que vemos entre otras cosas un poco lo que se vio hoy y otras plataformas diferentes también para publicar un proyecto y hacer tu propio mapa web como Umap, se profundiza Google Map, Felt, y también está el curso de desarrollo mapas web en caso de que aquella parte de la audiencia ya sepa algo de programación y quiera volcarse a hacer mapas web tiene disponible esa parte también y hay un montón de otros cursos más que les recomiendo que miren sobre QGIS, sobre imágenes satelitales, sobre colecta de información en campo sobre mapeos participativos la verdad está buenísimo y parte de este taller también es parte de nuestros cursos pasa que en uno el enfoque es más utilizado como una herramienta y en el curso por ejemplo desarrollo de mapas web vamos a hablar de todo el día como que el curso está orientado para alguien más que quiera aprender a programar visores entonces hablamos mucho más o hacemos más énfasis sobre el código que sobre el uso digamos de QGIS web entonces tienen las dos alternativas como si están interesados solamente en aprender a publicar bueno tienen herramientas de publicación pero si quieren aprender a desarrollar visores tenemos el curso de desarrollo donde hablamos de código de javascript de css en las clases bueno en la presentación que se descargaron al final hay un están nuestras redes y hay un mail en caso de que necesiten contactarse con nosotros o replicando el taller o se hayan topado con alguna duda o cosas que no estén claras nos pueden escribir o si quieren más información sobre asesorías o las capacitaciones también recordar nuestro sitio web cambalachecopera.com.ar y les vamos a estar respondiendo no sé si hubo alguna consulta de último momento ahí voy a leer algunos mensajes del chat dicen excelente muy práctico muchas gracias bueno Tomás dice excelente pude hacer el práctico y lo probé con datos propios muy útil genial bueno que bueno Beatriz dice muy bueno muchas gracias gracias Ramiro dice excelente bueno genial no sé si eso después queda guardado ese chat pero si alguien llegó al paso de subir la guija quiere mostrar buenísimo bueno nosotros acá no vemos ese chat pero después lo chunguemos voy a pasar un placer como siempre gracias a todo el equipo que nos permitió ir a este taller tan cómodos a Rodrigo a Jorge a Sandra con siempre por la moderación la calidez y bueno estamos disponibles para lo que necesiten ahí pasé en nuestro mail por las dudas contacto arroba cambalachecopera punto com punto ar y a ver no sé Rodrigo si la audiencia está viendo estos links confirmame y en el otro tiempo del canal publicamos ok así cualquier duda se contactan y bueno sí la verdad clarísimo y entretenido llegamos rápido al final y casi no nos dimos cuenta buenísimo que alguien no pudo estar publicando sus propios mapas Ro no sé si ya hacemos el cierre nos despedimos invitamos nos despedimos les damos las gracias sobre todo Cristian y muchísimas gracias a todos y Ro hacemos ya el cierre mañana tenemos otro taller bueno sí bueno primero que nada quería agradecer a a Cristian a Seba por la predisposición también a Samantha y bueno todo lo que es la cooperativa Cambalache en este segundo encuentro de encuentros virtuales de capacitación y bueno la idea es seguir con estos encuentros virtuales el día de mañana tenemos uno que es la utilización de la API de GeoRep normalización de datos geográficos sí de nombre geográfico con datos abiertos y bueno se van a estar notificando a las personas que se inscribieron como también aquellas personas que se quieren inscribir pueden visitar a las redes de IDERA Instagram Facebook Twitter para poder inscribirse mañana es el mismo horario a las 10 de la mañana hasta las 12 y bueno también quería agradecer a Sandra a Vero a Nico a todas las personas ahí del grupo técnico de capacitación y a Jorge que siempre hace el soporte técnico al grupo técnico de trabajo difusión y comunicación y bueno espero que les sirva estas herramientas que son muy buenas para la publicación de mapas web y bueno estamos a disposición que se queden tranquilos que esto queda en el canal de IDERA y bueno y una preguntita Rodrigo el tema asistencia quedó completo pudieron cargar todos su asistencia la asistencia está en el canal en el chat del canal va a estar abierta hasta las 12 y media una para las personas que estuvieron presentes y bueno puedan registrarse y después se le enviará certificados de asistencia como también una encuesta de satisfacción de qué les pareció el taller qué cosas nos van a permitir a nosotros mejorar cómo estuvieron los los expositores en este caso si hay que mejorar por supuesto el bienvenido sea para empujar a lo que es las capacitaciones en la comunidad de IDERA y bueno seguir trabajando en conjunto que es la idea para el acceso a la información geospacial bueno perfecto entonces si ya no tenemos más dudas agradecimos a todos y bueno nos estamos despidiendo hasta mañana y seguimos con los cursos no se olviden durante de aquí de aquí de aquí Gracias.